Comienzan las obras para convertir la carretera entre Teldi y Valsequillo en una vía más ancha y segura. Esta es una obra largamente demandada por Valsequillo, a muchos años reivindicando la necesidad de que se adecue esta vía a las necesidades del municipio. Hoy estamos anunciando a la Sociedad Gran Canaria que se empieza una obra imprescindible para la movilidad de Valsequillo, desde luego cumple también un papel importante para Teldi, pero es fundamentalmente una obra muy necesaria para el municipio de Valsequillo, para su desarrollo comercial, su desarrollo industrial, para el desarrollo del sector primario. Pero es también una obra muy importante para la seguridad de las personas que se acercan hasta este municipio. Son más de 13.000 vehículos los que se acercan a Valsequillo cada día, los que transitan por esta vía cada día, sin duda una vía interior, de singular relevancia. Unos trabajos que durarán 18 meses y en los que se invertirán 5,7 millones de euros. Estamos hablando de una obra importante, demandada, que se ha hecho por la vía de urgencia, para evitarnos los retrasos de las expropiaciones que tienen, unas cuantas expropiaciones y que suponen también parte del coste de esta inversión y que van a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los que trabajan y viven en Valsequillo, pero también en el resto de la isla, en lo que es, como digo, la segunda vía más importante de la red insular de carreteras en este momento. Un proyecto que ha sido una demanda histórica del municipio de Valsequillo. Estamos hablando de una reivindicación de más de 10 años de una carretera que era necesaria y crucial para el municipio de Valsequillo su arreglo, estos dos kilómetros que faltaban, y que va a permitir ya eliminar de esa frase que escuchamos muchas veces de no subo a Valsequillo por el miedo a esos dos kilómetros de carretera que teníamos todavía sin terminar de mejorar. Es la parte, el tramo que faltaba de su mejora y, por lo tanto, estamos muy ilusionados, nerviosos porque empiece ya lo antes posible y también que la obra vaya a buen ritmo para que las molestias que pueda ocasionar al conjunto de los vecinos y usuarios de la vía sea la menor posible. Una obra que también afecta a los vecinos y vecinas de Telde. Nosotros vamos también a sufrir esta parte de obra, pero todo es para una mejoría que también es para los ciudadanos de Telde. Como bien decía el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, pasan por aquí 13.000 coches diarios entre subida y bajada y, por tanto, también los vecinos de Telde se van a ver afectados. Nosotros queremos dar las gracias, dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria por esa colaboración y esa comunicación diaria que ha habido con el concejal Iván Sánchez de Vías y Obras, porque ha sido una colaboración 10 en información y, bueno, se va a trasladar el tráfico. La segunda fase que va a ser durante 12 meses por la calle Jack Lewis y el Cabildo es el que ha sido y ha nacido del Cabildo el mantener esta carretera en buen estado para que los vecinos no se vean afectados. Estaremos, evidentemente, muy prestos a toda la colaboración institucional. La obra que consta de dos fases supondrá cortes intermitentes en la circulación por esta carretera. ¡Gracias!